Ustedes son las respuestas en la lucha de la autonomía, que es libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad democrática. En instalaciones de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz, fue presentado el último número de respuesta, periódico histórico de la carrera de comunicación social de la UNSA. En palabras de circunstancia, el rector de la UNSA, Óscar Heredia, demandó a los futuros profesionales expresar su pensamiento libre de ataduras, cumpliendo los principios éticos y morales de un periodismo libre. Esta es una carrera que debe expresar su pensamiento libremente, sin miedo de tener que decir algo. A partir de un pensamiento diferente, a partir de un reclamo, a partir de una demanda, porque los estudiantes debemos ser contestatarios. Asimismo, el rector de San Andrés exhortó a los estudiantes a desarrollar habilidades comunicativas, compromiso, responsabilidad, voluntad y creatividad. Y aquí hay una cosa importante, dignos, sin mordaza. Ese es el camino de la carrera de comunicación social, porque así debe construirse. Y la construcción en este momento, a partir de un periódico que expresa el conocimiento de la facultad, el conocimiento de las 13 facultades, 54 caveras y 50 institutos, tiene que ser el camino. Gracias. Gracias.